que nos acompaña aquí en el estudio, sigue en nuestra presencia, Rudy Lascala y prueba de que tiene un gran corazón, ahí lo vemos. Con muchas sorpresas positivas. Y nada de que se va a caer ese corazón, se va a terminar. Nunca, nunca, pues está bien pegado, bueno, sí, está bien pegado. Rudy, estábamos platicando de esta página de apoyo que sigue todavía en proceso de terminar ya, pero muchísima gente ya se está conectando y compartiendo, ¿no? Sí, resulta de que junto con un amigo le di la idea de crear una página que se llama SOS, SOS, Scream o SOS, Grita. Es una página creada donde toda persona que tenga un problema, donde tenga una necesidad de expresarse, lo puede hacer por esa página, porque lo hemos visto hace poquito, la necesidad de comunicación está haciendo que unas personas estén muchas horas pegadas a un celular, por decir el celular, porque lo que quieren es ser escuchados y quiero saber. Entonces, eso, Scream es como, yo tengo un problema, por ejemplo, de bullying, soy un muchacho de 10 años, de 15 años, tengo un problema, lo puedo decir. Yo estudio en tal colegio de tal ciudad, entonces tal persona está haciendo bullying. Por lo menos lo está diciendo y todo el mundo se entera de esa zona, quién está haciendo bullying. Todo tiene que ver con la sociedad, aparte de componer, de cantar, siempre me ha gustado saber partes del ser humano, parte de la parte psicológica del ser humano. Y esto para mí es un aporte para hacer que las personas denuncien o se desahoguen, porque es para todo, es política, yo puedo anunciar, por ejemplo, lo que está pasando en mi país, en Venezuela, o si tengo una pareja con problemas, lo que sea, lo pueden desahogar en esa página. S o S, grita, o S o S, scream. Está en ambos idiomas y de paso pueden ver los videos de promoción en YouTube. Muy bonito. Oye, pues me parece excelente idea. Muchísimas gracias por esa iniciativa. Por favor. Mucha gente que en realidad le hace falta comunicar todo eso, desahogarse. Sí, porque desahogar es tan importante que hace que no se crea la enfermedad, porque ya está establecido y conocido que todas las enfermedades vienen de la parte emocional. Entonces, desahoguen todo. Eso sí, por favor, no tienen piedra, no tienen martillo ni nada por eso. Solo amor como lo tiene ahí en el corazón. Y se abre de paso. Se abre, sí. Bueno. Se abre, pero... En los comerciales, no, no se abre, mira. Está lleno de energía, no es que está vacío. Por eso no lo vemos. Oye, Rudy, son 40 años ya de éxito. Has trabajado con infinidad de talentos, desde María Conchita Alonso, Los Chamos y, bueno, un sin número. ¿Quién te ha dejado el mejor recuerdo o la mejor anécdota? Esa es una pregunta como diciendo, ¿a qué no habías amado más? Todos, todos han dejado algo muy importante. Indiscutiblemente, el, digamos, el trofeo más grande lo he recibido con Carina, porque es el disco más vendido en la historia de Venezuela. Y si calculamos una venta de 600 mil unidades en una población de ese entonces de 18 millones de habitantes. Imagínate. Prácticamente todos los habitantes tenían un disco de Carina. María Conchita fue el inicio y de paso ella hizo una carrera formidable. Todos, de alguna manera, después Los Chamos, Guillermo Dávila. Vamos a ver.